Fue una noche a pura emoción. Tras 10 años en América, Santiago del Moro, 40, se despidió de intratables rodeado de sus compañeros e invitados al programa. Fue una noche a pura emoción. Fue una noche a pura emoción. Pero acto seguido, el conductor, que es papá de Catalina, 8, sorprendió al revelar un duro momento de su vida. Esa nota no la iba a hacer yo. Y miren lo que voy a contar. Esa nota la iba a hacer otro colega y me eligen a mí. Fue una noche a pura emoción. Fue una noche a pura emoción. Y en esas circunstancias llegué a Olivos. Pero dije, soy un profesional. Tengo que seguir adelante. Y así lo hice. Hoy lo cuento a la distancia, pero fue un momento muy doloroso. Pero es la vida, cerro, visiblemente conmovido. No. 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 No.